¡Ale, ale, ale! Dime. Te propongo un reto. A ver, dime. Mira. Intenta hacer esto. Lucía. ¡Yo! ¿Pero qué haces? Que sale algo. Se ha clavado. Dime. No, es que se la ha pegado como algo. Seguramente. A ver, seguro. Mira a ver, mira a ver si se la puede sacar. ¡Ale, ale! ¡Digo! ¡Mire! ¡Ale, ale, ale! A ver la tuya verdadera. ¡Estás asustado! A ver, ¿y la falsa? Y de chico que va a ir la real. A ver. ¡Muela! ¿La puedes mover? ¿Estás asustado o qué? Bueno, venga, lo intentas hacer tú con la tuya. Yo no. Yo no, yo no. Adiós. Adiós. Adiós.